Hola, en el video de hoy voy a revelarte 15 ideas de negocios de comida y gastronomía rentables en este año. Así que, sin perder más tiempo, vamos allá. Número 1. Kits de comida. Verás, los kits de comida son un tipo de servicio de entrega de alimentos que se ofrecen ingredientes y recetas predosificados para crear platos de alta calidad en tu propia casa. Su popularidad ha aumentado en los últimos dos años con el objetivo de combinar la comodidad de la comida rápida con la calidad de la cocina casera. Los kits de comida pueden venderse según un modelo de suscripción, por ejemplo, en el que los minoristas proporcionan a los clientes una nueva comida de forma recurrente o puede crearse una colección de kits de comida y venderlos a la carta. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de crear este tipo de negocio? Pues, el beneficio principal es que hay oportunidades de selección. ¿Qué quiero decir con esto? Que los kits de comida son un negocio relativamente joven, por lo que hay mucho espacio para nuevas marcas y muchos nichos de alimentos específicos que siguen sin explotarse. Ahora, ¿cuál es el desafío de crear este tipo de negocio? Pues, el envío de productos perecederos. El deterioro puede ser una preocupación mayor cuando se trata de kits de comida, ya que los alimentos frescos solo pueden almacenarse durante un tiempo limitado y puede ser más difícil mantener los artículos refrigerados durante el envío. 2. Cocinero privado. Si has trabajado alguna vez en el sector de las ventas, conoces las habilidades necesarias para establecer una relación personal con tus clientes. Entonces, si buscas algo en el sector de la alimentación que te ofrezca esa posibilidad, convertirte en chef personal puede ser lo tuyo. Los chefs personalizados son cocineros formados que se contratan para proporcionar comidas a domicilio a sus clientes que, a menudo, pueden tener necesidades o preferencias dietéticas especiales. Pueden ser contratados por individuos, por familias o empresas de catering o para eventos especiales. Ahora, el beneficio principal de este tipo de negocio es la creación de relaciones. Ser cocinero privado es una gran opción para los empresarios con experiencia en ventas que entienden la importancia de mantener las relaciones con los clientes. Ahora, el desafío principal de esto es que, primero, tiene alta barrera de entrada. Ser un chef personal suele requerir más habilidad y experiencia que otros negocios de comida, ya que estas cosas serán tus principales puntos de venta. Y segundo, horarios imprevisibles, que aquí tu horario puede ser menos flexible que el de otros tipos de negocios de alimentación, ya que tendrás que trabajar en función de los horarios de los clientes. Muchos me han preguntado por este día de negocio. Si quieres que saque un video más detallado sobre cómo trabajar como independiente de la cocina y dónde formarse para esto, comenta aquí abajo con la palabra cocina y haré un video más detallado sobre esto. Te lo repito, comenta la palabra cocina y haga un video más detallado sobre este tipo de negocio. Suministro de productos para restaurantes y hoteles. Todos los restaurantes y hoteles o locales de comida necesitan proveedores fiables y de calidad para productos como equipamiento de cocina, productos consumibles como bebidas, alimentos, especias, aceites de cocina, utensilios, cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, tú como emprendedor puedes establecer una base de clientes de varios hoteles y suministrarles productos consumibles de forma regular y así tener un negocio sostenible de proveer este tipo de productos. Porque hay muchos de este tipo de negocios como restaurantes, hoteles, etcétera, que no tienen el tiempo o la determinación para buscar proveedores confiables. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que he visto que la gente tiene en este tipo de negocio? Primero, que es necesario disponer de un espacio de almacenamiento adecuado para almacenar los productos consumibles o de necesidad recurrente. También tienes que tener capacidad para entregar estos productos con poca antelación y tus propios vehículos de reparto y conductores si es posible. Distribución de agua embotellada. En este tipo de negocio puedes suministrar agua embotellada para personas que necesitan este tipo de productos necesarios para la vida. Ahora, ¿qué productos relacionados al agua embotellada puedes vender o distribuir y que te paguen por este servicio? Puedes ser dispensadores de agua en oficinas, dispensadores de agua en hoteles, en tiendas, etcétera. Se trata de unidad de negocio sostenible y a largo plazo, ya que el agua potable es necesaria en todas partes. Y esto se magnifica aún más si ofreces este servicio o estos productos en pueblos pequeños o en lugares donde el agua potable no sea tan accesible. Ahora, ¿qué requisitos se necesita? Pues, obviamente, tener una buena red de clientes, ya que se trata de un negocio de gran volumen, para que las entregas sean eficientes, también es preferible disponer de vehículos de reparto propios. Restaurante Buffet En este tipo de restaurante que puedes crearte, puedes ofrecer una gran variedad de platos y los clientes pueden comer todo lo que quieran por un precio fijo. Seguramente alguna vez has ido a un restaurante Buffet. Lo mismo te aconsejo que en esta idea de negocio puedas emprender. Ahora, ¿qué tipo de requisitos se necesita en un restaurante Buffet? Tienes que tener un buen local con una zona amplia para acomodar a todos los comensales. Necesitas tener buenos cocineros que conozcan una gran variedad de platos y también necesitas mantener precios acequiles para la comida. Este tipo de negocio, sinceramente, es un poco complicado porque necesitas una gran inversión para poder invertir en una gran variedad de comidas y pagar, obviamente, los gastos fijos como el local y los cocineros y mesoneros. Pero te meto este negocio en esta lista porque es uno de los negocios más rentables que hay por la alta demanda que hay de restaurantes Buffet en todas partes, tanto en ciudades como en pueblos pequeños, ya que los Buffets son muy, pero muy concurridos. Esto lo puedes comprobar yendo a algún Buffet de tu ciudad y vas a ver que siempre está repleto de gente. Camión de comida o Food Truck Los Food Trucks se han convertido en una forma especialmente popular de entrar en el negocio de la comida. Ahora mismo, el crecimiento de los Food Trucks está superando al de los restaurantes tradicionales. Un negocio de camiones de comida puede dar a un chef la misma oportunidad que tendría con un restaurante para desarrollar su propio menú, pero con la ventaja añadida de la movilidad. Conseguir que los clientes pasen por la puerta puede ser uno de los mayores retos de tener un restaurante. Así que, ¿por qué no llevar el restaurante a los clientes? Ahora, los dos beneficios principales que le he visto a esto es Primero, la movilidad. Con un negocio de camiones de comida, los empresarios emergentes o los emprendedores pueden ir a donde están sus clientes. Y dos, control creativo. Para los aspirantes de chef, un Food Truck ofrece la oportunidad de crear un menú único a un coste mucho menor que el de un restaurante. Comida Fitness Los tiempos cambian y la forma de alimentarse también. Los alimentos procesados van perdiendo lugar y nuevas opciones saludables han llegado para instalarse en la rutina de las personas. Por eso, la comida fitness está en auge. La comida que es saludable para personas que entrenan todos los días, las que construyen músculo, las que tratan de bajar de peso. Ensaladas, sopas, platos con pocas calorías y meriendas livianas son buenísimas para atender al público fitness. Y esto lo puedes maximizar haciendo delivery. Atención, he creado una tesis maestra en forma de masterclass de una hora donde te revelo las claves exactas que te permitirán meterte de lleno al mundo emprendedor e iniciar tu propio negocio en internet desde cero con la claridad plena que necesitas para tomar la decisión de qué negocio montar y cómo hacerlo paso a paso sin perder dinero, energía y tiempo. Es para personas con o sin conocimientos en negocios. Si eres empleado o tratas de iniciar un negocio y no lo has logrado todavía, esta tesis te da un camino exacto de cómo puedes iniciarlo de forma online y cuáles son las más rentables según mi experiencia. Para comprar una copia de la tesis maestra te dejaré el enlace aquí abajo en el primer comentario y en la descripción de este video. Solo se pueden desbloquear 40 copias al mes, así que adquiere la tuya cuanto antes. Cocina vegetariana y vegana. Este es otro nicho que crece cada vez más ya que la preocupación por los animales y el medio ambiente es uno de los asuntos más importantes en nuestra sociedad hoy en día. Hamburguesas y salchichas de origen vegetal, postres y ingredientes de origen animal, panes sin galletas, sin leche ni huevos. Son algunos de los ejemplos que puedo mencionarte que la gente está comprando como pan caliente. Comidas sin azúcar. Atender a un público es una excelente opción para conseguir destacarse en el mercado y una audiencia fiel. Y una de las formas de hacer esto es desarrollando comidas para diabéticos como tortas y postres sin azúcar. Comida a domicilio. Vender comida a domicilio es un negocio siempre vigente. Lo mejor es que no necesitas invertir en la construcción de un restaurante ni contar con un gran equipo. Si tu negocio empieza a crecer, probablemente tienes que contratar personal, pero puedes comenzar consiguiendo por tu cuenta y realizando las entregas o trabajar con empresas como Uber Eats o Rappi. Y sí, sí se puede competir con este tipo de negocios porque es simplemente tratar de enfocarte en un solo tipo de comida en específico, crear comida de calidad y ofrecer tu servicio casa por casa para que las personas que no tienen tiempo te contraten y así tienes un negocio a largo plazo vendiendo comida que a la gente le encanta porque es de calidad y a personas que no tienen tiempo y tú le ofreces ese ahorro de tiempo llevándoles la comida a su propia casa todos los días. Aperitivos para fiestas. Este es un nicho que generalmente trae mucho éxito y te permite explorar un montón de micronichos como fiestas infantiles, fiestas de casamiento, navidad, fin de año, etc. Lo bueno de este modelo es que generalmente funciona por encargo y puedes cobrar la mitad del valor antes sin tener que invertir para comprar los ingredientes. Tortas decoradas. Las tortas decoradas exigen otro tipo de habilidad culinaria. Hoy por hoy está muy de moda festejar cada uno de los meses de vida de los bebés con una torta decorada temática, lo que representa una gran oportunidad de negocio. Incluso puedes aprovechar los lanzamientos de películas de superhéroes o personajes importantes que sirven de inspiración para las fiestas infantiles. Además, fiestas de cumpleaños infantiles y otras fechas especiales siempre cuentan con este producto y seguro no te faltarán clientes. Cursos de gastronomía. Otra opción para quien tiene talento gastronómico y algún tipo de formación profesional es ofrecer cursos, workshops o talleres presenciales. Lo bueno es que puedes hacerlo en tu casa sin tener que invertir dinero para abrir un local o incluso ofrecer clases personalizadas para alumnos particulares que quieren aprender el arte de la cocina. Es decir, llevar tu servicio a delivery. En vez de llevar comida, ofreces conocimientos sobre cómo crear comida de calidad. También puedes crear un curso de gastronomía online. No nos olvidemos del internet. Puedes crear cursos online o asesorías, coaching, algún tipo de mentoría donde enseñes a las personas. De cualquier parte del mundo. Alguna especialidad de cocina que tú sepas. Lo bueno es que puedes producir tu contenido una única vez si es que vas a vender un curso online y venderlo a personas de todo el mundo. Comida para niños. Cada vez más los padres son conscientes de la importancia de que los niños tengan una alimentación saludable ya que durante mucho tiempo el exceso de azúcar y grasa ha estado muy presente en los alimentos industrializados pensados para el público infantil. Por eso, invertir en meriendas saludables para los pequeños puede ser una excelente idea de negocio rentable. Ingredientes naturales, frescos y sabrosos son los más pedidos para este tipo de público. Pósteres gourmet Los pósteres gourmet son parte de los negocios rentables menos explorados y además son excelentes opciones para vender a restaurantes, a estudiantes en la universidad e incluso en la puerta de empresas de tu ciudad. Ahora, ¿qué tipo de productos? Pues pueden ser cupcakes, churros, alfajores, bombones, tortas, chocolates, helados y varios otros tipos de dulces. Pueden ser un producto ideal que necesitas vender para empezar tu propio negocio de postres gourmet. Hace poco saqué del horno un video donde te explico 40 negocios rentables para iniciar desde tu propia casa fáciles de empezar. Aquí te doy el video, dale click para verlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver más videos como estos cada semana. Compártelo con tus amigos. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima.